de la ciudad de México. Quieren conocer un poco más, los invito a ver este recorrido que hicimos por la zona. Es el imponente volcán Popocatépetl, el segundo más alto de México, después del pico de Orizaba. Don Goyo, como comúnmente se le conoce, una a tres territorios, el Estado de México, Puebla y Morelos. Cada uno de sus rincones esconde maravillas naturales. Tan solo en la mañana cuando te bajas caminando y ves los animalitos cuando corren, los conejitos, la tranquilidad, la paz que te genera este lugar. Y cuando vemos el volcán despejado con su nieve, se ve hermoso. En sus laderas hay cascadas y ríos de agua cristalina que han permitido el crecimiento de 168 especies de flora. Habitan venados con la blanca, coyotes, linces, conejos, ardillas y más de 163 tipos de aves. El oxígeno puro que aquí se respira y los ruidos naturales transmiten paz y tranquilidad. En 1982, un fraile llamado Jerónimo construyó la Ermita del Silencio. Enclavada en la montaña, este recinto es ideal para quienes desean meditar y acercarse a la naturaleza. Si usted es una persona que desea encontrar la paz interior, un momento de reflexión, este lugar que está a mi espalda, conocido como la Ermita del Silencio, es el ideal, ya que aquí cientos de personas vienen para encontrar la tranquilidad. Este paraíso es tan diverso que también podemos encontrar espacios recreativos. Hay actividades para toda la familia como gocha, pesca deportiva, tirolesa y paseo a caballo. El lugar por naturaleza es bello, como ustedes pueden verlo, hemos prohibido la tala de los árboles. Conozco la cima, hemos subido sin problema por las diferentes rutas que tiene, y si hasta los 5.220 metros. Son sentimientos encontrados, te encuentras con cansancio, con fatiga, te sientes con hambre, te duele la cabeza, a veces náusea, pero el llegar y ver la dimensión de tu voluntad, la fuerza de tu voluntad para estar en la cima del volcán, es impresionante, es indescriptible, es algo que tienen que vivir. Unos kilómetros cuesta arriba se encuentra el Parque Nacionalista Popo, ubicado en Paso de Cortés, lugar visitado por miles de personas quienes se detienen para capturar hermosas postales que le regala el coloso. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México, haciendo honor a su nombre que significa Monte Queumea, y aunque siempre nos mantiene alerta, su majestuosa y ancestral belleza conquista a todo el que lo visita. Oscar Villegas, Imagen Noticias Puebla. Pues ya lo viste Paco, amigos de Imagen, este lugar realmente los dejará sorprendidos con su belleza y con todas las actividades que pueden realizar, eso sí, siempre y cuando respetando el cerco de seguridad de 12 kilómetros a la redonda del cráter. Ojalá y se animen a venir a conocer este bello lugar que los dejará asombrados. Que tengan un excelente día, saludos desde Puebla. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.